A raíz de la temporada invernal que atraviesa la región, los fuertes aguaceros de los últimos días dejaron afectaciones en el municipio de Abejorral. Además, en la mañana del jueves 7 de abril se registraron varios deslizamientos en las vías que comunican al municipio de Abejorral con Sonzón, La Unión y La Ceja, motivo por el cual se realizó el cierre de estos corredores viales durante unas horas. De ayer en el municipio de Abejorral se nos presentó una creciente súbita de la quebrada Laguz. Esta afectó directamente algunas viviendas, 10 específicamente del sector urbano de Chachafrut. Esta mañana con la luz del día llegó el equipo de salud pública y de adulto mayor para hacer un censo completo de las afectaciones. Gracias a Dios no tenemos pérdidas de vidas humanas. Algunos enseres de algunas de las viviendas se dañaron. Nosotros desde el Consejo de Gestión del Riesgo hemos habilitado la posibilidad de llegar con algún tipo de ayuda. Ya la comunidad está consciente y obviamente vamos a estar en la tarde de hoy citando nuevamente al Consejo de Gestión del Riesgo para tomar medidas frente a la limpieza de la quebrada Laguz, frente a la prevención de posibles emergencias adicionales que se puedan presentar debido a la fuerte temporada de lluvias que padece el municipio de Abejorral. Maquinaria de la Gobernación de Antioquia logró hacer la remoción del material en las vías y habilitar por completo el paso de vehículos. Sin embargo, las autoridades de gestión del riesgo han recomendado transitar con precaución, ya que se pueden seguir presentando movimientos en masa.